Música Gente, ya tu sabes, Vicentro, Dale Pututi, vamos a romperle, imagínate. Música A mi es un honor siempre colaborar con Dale Pututi, es un súper productor de los mejores que tiene mi isla, Cuba. Así que nada, siempre que le haga falta a Pututi uno va a estar ahí siempre apoyándolo. Así que ya tu sabes que rico sería de Dale Pututi y el Chulo, el disco Vicentro. Música Estoy súper contento con lo que estamos logrando, con el trabajo de Pedrito, con mi equipo de Puntilla, que estamos haciendo un trabajo súper lindo y con el equipo de Chulo. Así que creo que vamos a sorprender con esto que vamos a hacer. Epicentro. Música Yo contigo soy muerto, ábreme las piernas quiero sentirte por dentro. Pues salgo en la casa y yo quiero ser tu maestro. Si no vienes a la buena te secuestro. Yo sé que tengo mala fama, pero tú solo déjate llevar. Con que radicame con el chulo. Estamos en el lugar de qué rico sería. En Moquilla está chulo ahí. Pueden ver a Chulo, vea al presidente dando su... Que no lo puedo hacer. Pronto va a salir. Demasiado medicamento por un asmático. Y... Mucha azúcar por un diabético. Sí, mi amor. Música 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 ¡Tú, tú, tú!